Señora Secretaria del Gobierno de la Comunidad de la Urbanización Nuevo Amanecer de Aguachica adelantó una velatoria anoche del domingo para rendir un homenaje póstumo a los dos vigilantes comunitarios que fueron asesinados en una esquina del barrio el sábado en horas nocturnas. A la cita acudieron niños, adultos, ancianos y muchos residentes que salieron de sus viviendas para agruparse en el polideportivo, elevar una oración por el eterno descanso de los dos ciudadanos, encender una vela y también exigir a las autoridades para dar con los responsables de este doble homicidio. Queremos hacerle un llamado a los entes de control en seguridad, a la policía nacional, al ejército, que nos apoyen un poco más para que no estén sucediendo estas cosas. Hoy se nos van dos muchachos de la celaboría del barrio Nuevo Amanecer. Hasta el momento todo estaba en orden acá, siempre hemos vivido en paz y así queremos seguir viviendo. Entonces queremos hacer una reflexión a todos, que por favor nos unamos más, vivamos más en paz y tratemos de llevar una vida más con calma. La secretaria de Gobierno Municipal acompañó a los líderes del barrio y familiares de las víctimas en toda la diligencia judicial, logrando también que la alcaldía cubriera los gastos funerarios, además de exigir a las autoridades competentes resultados con las investigaciones. Seguir trabajando por la seguridad de este barrio y de todos los barrios. Se están las labores de investigación con los organismos de inteligencia para de verdad tener un veredicto real, un diagnóstico real de esta situación para que estos hechos delictivos no sigan ocurriendo y para poder que caiga el peso de la ley sobre las personas responsables de estos hechos de sangre. Porque ya estamos aproximadamente a tres meses de estar nosotros con cero hechos de sangre, cero homicidio en nuestro municipio y en las veredas alrededor, tanto la zona rural como urbana. Y nos entristece que personas que están cuidando a la comunidad día y noche tengan que llegar a esta situación a partir de esta forma tan dolorosa. Es por eso que estamos acompañándolos hoy aquí en el barrio Nuevo Amanecer como administración apoyando a esta familia, a todos porque somos una sola familia. Luego de la velatón, los habitantes de Nuevo Amanecer recibieron en la cancha del féretro de uno de los vigilantes para darle un adiós y agradecerles por los servicios prestados a esta comunidad. Llega la media maratón de la FCB con su decimonovena edición y esta vez por partida doble. Primero correremos y nos prepararemos con la carrera virtual que se realizará entre el 6 y 27 de agosto. Y después viviremos juntos de nuevo la energía de la carrera presencial con la media maratón Bucaramanga 400 años FCB que se correrá el próximo 23 de octubre. Infórmate más en Somos Mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad.